El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se firmará un acuerdo con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Nuevo León para que estudiantes con talento y de bajos recursos puedan cursar sus estudios en la institución. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el gobierno federal irá contra la red de cómplices y colaboradores de Genaro García Luna, que presuntamente brindaron protección al cártel de Sinaloa en el sexenio de Felipe Calderón. En enero próximo se realizará la primera licitación y en marzo darán inicio las obras del Tren Maya, informó el gobierno federal luego que las comunidades indígenas y la población general de los estados por donde pasará respaldaron mayoritariamente dicho proyecto. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que a diferencia del pasado, en este gobierno no existe la necesidad de legitimarse a partir de la disfrazada de guerra contra el narcotráfico, que se tradujo en un incremento exponencial de la corrupción, legiones de personas desaparecidas y una ruptura del tejido social. El titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, afirmó que el monto recaudado en la subasta del fin de semana alcanzó casi 80 millones de pesos. La organización no gubernamental Amnistía Internacional reveló que al menos 304 personas perdieron la vida en Irán a causa de la represión de las protestas que sacudieron el país del 15 al 18 de noviembre. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Empresarios y Gobierno acordaron que el salario mínimo para 2020 aumentará 20%, es decir, pasará de 103 a 123 pesos.